Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O-Action Z y en el día de hoy voy a resumirlo en una frase y es que se picó, si se picó la verdad literalmente se picó todo Así que bueno gente la verdad que esto es tremendo así que bueno vamos a comenzar con este video de información Si les gusta este video de un like en la descripción se agradecen y bueno vamos a comenzar porque esto es terrible, terrible no, lo siguiente Pero bueno, como saben tuvimos descarga de datos en la versión global en la cual bueno nos metieron la carta del April Fools que son los hermanos no se que La verdad no me interesa, son de GT, ZZZ, se duerme, bueno, cuestión importante, Goku, Majin Buu, se acuerdan que yo dije que venían el viernes, la pinga Vienen esta misma noche, esta misma madrugada así que link en la descripción, directo de Twitch, hoy vamos a estar esperando el banner de Goku y Kid Buu Así que bueno los espero por ahí, espero verlos también ahí y que disfrutemos un buen rato, capaz me quedo desmayado en directo, estaría muy bueno la verdad Y bueno acá tenemos a Kid Buu, nuevo wallpaper, lo vamos a tener para los fans de los wallpapers que siempre me preguntan cuando vamos a tener un nuevo wallpaper Acá tenemos un nuevo wallpaper, bastante bueno, para dormir Bueno y es este, ah Bueno, técnicamente, uy, ahí está, ahí está, ahí está Técnicamente es un, es un troleo esto siempre que hacen para el tema este del, ¿cómo se llama? El día de April Fools, es el día de los inocentes de Estados Unidos Que nos dicen, no, te vamos a meter un nuevo modo, y mentira, no meter una pinga Así que esto ya es bait, así que no se lo crean, es para, es una estupidez la verdad Pero bueno, por lo menos que nos quieran trolear, está bastante entretenido Terrible, terrible Pero bueno, eso no es todo igual, no es todo lo que se viene Bueno, confirmados, extremadamente confirmados los tickets Para los banners de Goku y Kid Buu Así que bueno, eh, claro, acá tengo un lado, detalles de los hermanos Bonpara Bonpapa Quiero ir lo más rápido posible para que tengan la mayor cantidad de información el menor tiempo posible Como siempre trato en estos videos Así que si me trago, eh, pido disculpas Bueno, los hermanos Bonpara, estos payasindes, acá está Eh, el tema es este, yo creo que en algún punto van a tener esa No sé si les van a hacer un esa en la segunda parte O en algún momento, pero, o en Halloween, capaz que les hacen esa en Halloween Pero aparentemente van a tener esa Y son líderes para la categoría Special Pose Ki más 3, vida, ataque y defensa más 50% Con su super ataque, se suben enormemente la defensa durante 3 turnos Causa el daño supremo al enemigo Y el ataque de los aliados en un 25% Durante un turno, ellos mismos excluidos O sea, para esta carta no Después en su pasiva, ki más 1 y vida más 120% Bueno, para todos los aliados, ataque y defensa más 25% Menos para la misma carta Y adicionalmente, ki más 2 para todos los aliados Menos para la misma carta Eh, para todos los aliados, eh, ki más 2 Ah, espera, ki más 2, ki más 2 y para todos los aliados Ataque más 25% excepto esta carta Cuando está, eh, como primero o segundo, eh, en el turno, ¿no? Por ejemplo, que estén las rotas, este primero o segundo que poner Vamos a tener ese 25% extra de ataque para los aliados Eh, ¿cuándo obtiene esferas de ki en el turno? Ah, cuando se pone primero o segundo para conseguir esferas de ki, nada, 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 nada Adicionalmente, defensa más 120% y para todos los aliados, ki más 2 y defensa más 25% Cuando el personaje está, eh, tercero para obtener, eh, las esferas de ki Eh, dice High Chance Que resalta chance de sellar todos los aliados, el super ataque de todos los enemigos al inicio del turno Cuando el enemigo es, eh, de la categoría, eh, GT Heroes Entra en Dragon Ball Seeker, Daniel Ford o Special Pose Bueno, ZZZZ su duerme Habrá que esperar su besa y algún día nos va a interesar Eh, así que bueno, este es el wallpaper en mayor calidad Y bueno, tenemos ya técnicamente las misiones para esta celebración de Goku y Kid Buu Pero por lo que estaba viendo, había, si no me estoy equivocando, capaz me equivoco, espero que no Creo que hay una misión que te daba tickets Mmm, no estoy muy seguro Ah, acá está, bien, 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 bien Ahí vamos a tener misiones especiales en las cuales nos van a dar tickets Para tirar a los banners de Goku y Kid Buu Igual ya hay que hablar un poco del banner de Goku y Kid Buu porque Ojo, cuidado Eh, aparentemente nos van a dar dos tickets en total Así que si tiramos los descuentos nos van a llevar nueve tickets Más estos dos van a tener once tickets O sea, vas a poder hacer una multi, entre comillas, gratis y una single Eh, y ahora más que nunca les recomiendo que si quieren tirar solo tiren los descuentos, eh Ahora vamos a entrar en detalle de eso Bueno, estas son las misiones Pese a partir del día de quince ¿Qué es esto? A partir de la segunda parte Ah, nos van a dar más tickets todavía Ah, nada, no Bueno, entonces, eh, cuatro tickets más Bueno, me sirve Me sirve Eh, ah No, bueno, no, cinco tickets más O sea, entre otras vamos a tener catorce tickets Caramba, te da la multi y cuatro singles Bueno, tampoco está tan mal, eh Tampoco está tan mal Claro, y esto va a ser hasta la segunda parte O sea Eh, bueno, la parte final va a ser esto de la celebración Si no me equivoco Bueno, si empieza supuestamente el banner sale hoy Spoiler, el banner sale hoy No, yo creo que lo dije Eh Bueno, significa decir quince días en la segunda parte Sí Sí, está bien La segunda parte creo que va a ser en El quince y bueno, el veintidós va a ser como otra parte Bueno, va a ser otra parte dentro de la parte dos Eh, así que bueno, cinco tickets no está mal de regalo No está nada, nada, nada mal Así que bueno, vamos a ir con Rápidamente con una pequeña información de la japonesa Bueno, las cartas cuando salen Eh, técnicamente cartas, eh Ah, esto es la japonesa si no me equivoco Si, esto es la japonesa Bueno, Raids y Nappa van a salir Eh, aparentemente a las ocho de la ma... De la noche ¿Eh? A las ocho de la noche? Ah, no Eh, no, 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 no A las cinco de la tarde O cinco de la mañana No sé yo, la verdad no ni idea Eh, así que bueno Eh, más o menos lo que yo quería chequear rápidamente Era cuando salían los banners Eh, banners no Eh, cartas Acá está, programadas Como pueden ver, básicamente salen a las seis y media El primero de, eh De abril Y si comparamos con el horario UTC Que es este, me lleva tres horas de diferencia Como pueden ver acá abajo No sé, casi nada Porque me llevan tres horas de diferencia Por ende A las cinco y media de la mañana Tenemos el banner el día de hoy Así que Como dije Link en la descripción A Twitch Y bueno Vamos a reaccionar el banner No voy a tirar Eso ya tirar Voy a hacerlo mañana Eh, en el directo de hoy no Pero en el directo de mañana Sí voy a tirar Así que bueno Eso ya para avisarles Si quieren ver multis Van a tener que esperar Pero si quieren ver el banner Voy a estar ahí Bueno Y quiero ir rápidamente Con la japonesa Porque tenemos que comentar Unas cositas Bastante traviesas Eh, primero Esa para Turles AGL Me sirve totalmente Aparentemente La, uy Aparentemente La categoría bonus Va a ser Low Class Warrior Si no me equivoco Y bueno Eh, hay que ir preparando Las categorías Los personajes Low Class Warrior Para la versión global Esto Esto va a llegar en agosto Así que falta todavía Y también algo interesante Para comentar Es que esta celebración Terminaría el día 28 A las 4 No sé si está puesta De horario de Japón La verdad Tendrá que entrar En la versión japonesa Chequelo Pero creo que entra A las 4 de la mañana Ahora de Japón Si es así Sería a mis 4 de la tarde Y terminaría justo el día 28 Y esta celebración De Goku y Kid Bu Si no me equivoco Eh, me tengo que chequear Las misiones rápidamente Eh, si no me equivoco Esta termina el día 28 A las 9 de la noche ¿Qué quiere decir esto? Y Huele un poquito Que la Golden Week Va a ser en conjunto Y es un problema Y es un problema Porque, bueno Eh, el año Significa que vamos a tener Otro Dual Dockham Festival Después de un Dual Dockham Festival ¿Y qué significa eso? Más gasto de piedras ¿Y qué significa eso? Menos piedras para el aniversario Pero bueno No sé No sé la verdad Eh, que pues ya El año pasado fue Goku y Vegeta GT Yo supongo que la mayoría Ya debe conocer esas cartas Porque son muy buenas Salió en el año pasado Después del Dual Dockham Festival De Yané Bye Bye Ku Han Eh, para el 28 de abril 29 de abril Más o menos Así que técnicamente Estamos hablando De que Nos están No sé si confirmando El 100% Pero Es como que esto Nos da un indicio De que La Gold de Quick Va a ser en conjunto Por ende Tiempo oscuros Se acercan Eh Para la gente Que quiera ahorrar piedras Tiempos oscuros Se acercan Así que bueno Eh Creo que esa fue Toda la información Hasta ahora Eh Bueno Carta exclusiva De April Fool's En resumen Goku y Kid Bu No van a llegar el sábado Si van a llegar esta noche Eh La carta nos va a parar Creo que si va a salir mañana Eh Vamos a poder conseguir tickets Eh Haciendo misiones Pero no nos van a alcanzar Para hacer una multi Por lo menos Singles si nos van a alcanzar Así que bueno Eh La japonesa tiene Esa de Rabbids Eh Bueno También hay otra cosa Que no quise Que me olvidé comentar Es que El día 14 Vamos a La japonesa Va a tener un nuevo LR El cual hay que estar atentos Porque va a ser el LR Que va a llegar antes Del aniversario La versión global Ojalá sea un LR Esquipeable Para que la gente Me haga paso Porque hay que Esquipear esos bares Antes del aniversario Por supuesto Así que bueno Eh Nada más que decir gente Espero que este video Les haya servido Si un like Y una suscripción Se agradecen Y nos estaremos viendo En el siguiente video Un saludo